Este proyecto lo estamos realizando desde el año 2012 y se denomina transitando una nueva etapa, pensando en mi proyecto profesional y tiene que ver con todas las políticas de potenciar el egreso y la futura inserción del profesional en el campo laboral y de los graduados, digamos, para que se inserten en el campo laboral y en realidad está destinado a los alumnos de los últimos años, de las dos carreras, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria. Y bueno, el proyecto tiene que ver con, se estructura en dos grandes etapas, o tiene dos actividades prioritarias, un taller vinculado con los procesos más de pensar en los miedos, los temores, en relación a la finalidad de la carrera, o sea, a la finalización de la carrera, qué pasa después que, cuando el estudiante egresa, cómo realizar búsquedas laborales, cómo preparar un currículum. Y esto lo realizamos conjuntamente con el área de orientación vocacional de la universidad, en donde participan profesionales, especialistas en orientación vocacional, como la licenciada en psicopedagogía, Araceli Sánchez Malo y Eugenia Nievas. Después de este taller, se realiza un panel, al interior de una asignatura en particular, para que los estudiantes puedan participar más masivamente, un panel en donde se invita a profesionales, ingenieros agrónomos o médicos veterinarios, se hacen por separado, profesionales que se desempeñan en distintas áreas, en distintos ámbitos laborales, para dar cuenta de la diversificación laboral, de la diversidad de inserciones. Y bueno, con estas dos acciones, tanto el taller como el panel, de alguna manera estaríamos ofreciéndole al estudiante algunas herramientas y algún conocimiento de cómo se configura el campo profesional, independientemente que en las distintas asignaturas también esto seguramente que se viene trabajando. Pero bueno, extracurricularmente también se potencia y se refuerza como para generar un espacio en donde los estudiantes puedan plantear sus inquietudes. ¡Gracias!